El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y NAY ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a publicar en su versión pública los documentos relacionados a la investigación sobre el enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos delincuentes Etanahuato, Michoacán, donde fueron abatidos 42 personas y otras dos fueron torturadas. En sesión del Pleno, el comisionado Oscar Guerra Ford aseveró que hacer pública esta información relacionada con un hecho de seguridad, donde hubo una violación grave de derechos humanos deja un precedente importante en el contexto actual donde se discute la constitucionalidad de la Guardia Nacional y la lucha contra el huachicoleo, en el nuevo contexto por el que pasa el país. Los hechos ocurridos en el municipio de Tanahuato, Michoacán, tuvieron una cronología importante, donde este mismo pleno estuvo variando el criterio, hoy se puede acceder de manera inmediata a las recomendaciones de este y varios casos todos estos datos del actuar de la Fuerza Federal, dijo el comisionado. Guerra Ford explicó que originalmente un particular pidió a la CNDH toda la información que tuviera sobre el caso de Tanahuato, pero solo le dio una parte de esta bajo el argumento de había documentos con información personal de terceros. Con esta resolución, el INAI reconoce que en algunos casos el argumento de la comisión sí es válido, pero no en todos, por lo que cuando no se vulnere el derecho a la privacidad se expira una versión pública. Política listo dictamen sobre Guardia Nacional tendrá mando civil. Política listo dictamen sobre Guardia Nacional tendrá mando civil.